Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí os traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión fregando los platos de la comida y nada, hoy os voy a dejar sonido ambiente porque sé que os relaja el ASMR y nada, espero que os guste el vídeo, si es así por favor regálame un like, comentame, aunque sea un emoticono y comparte el vídeo y si no está suscrito o suscrito, te animo a que lo hagáis, que no se te olvide de darle a la campanita para cada vez que yo subo un vídeo te avise y así no te pierdas ni uno y que el vídeo está hecho con mucho cariño y con mucho amor, espero que os guste, venga un besito y así no te pierdas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!